Bienvenidos a nuestro encuentro semanal en nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 12 de abril y usted está viendo ya el título en pantalla entre signos de interrogación. ¿Llegó el momento de jugar el resto? Si usted nos sigue paciente y atentamente, todavía está en nuestra página web y si no, en YouTube, que como digo yo es inapelable, una columna en la cual hace 15 días atrás nos preguntábamos cómo y cuándo jugar el resto. Bien, ¿a qué nos referimos? Esto tiene dos aspectos, económico y político. Nos referimos a que nos encontramos en vísperas, la semana próxima, habría anuncios de orden económico que tenderían a reactivar un poquito la actividad económica, el consumo, en días previos a la Semana Santa. Para hablar de estos dos temas, como dijimos, en económico y político, tuvimos hoy dos diálogos, dos entrevistas que ya se encuentran en esta página web. Una con el economista Aldo Abram, que a su entender lo que ha trascendido hasta el momento y lo que se va a anunciar la semana próxima, van a ser una suerte de placebo. Pero también con este economista hemos analizado lo dicho en la semana que pasó por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional en el marco de la habitual reunión de comité interino de Primavera Boreal del Fondo Monetario y del Banco Mundial. En este sentido, Aldo Abram descuenta que sea quien sea, quien gobierne a partir del próximo 10 de diciembre, si revalida títulos esta administración o hay un cambio de administración, va a tener que efectivamente renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional accediendo a lo que se llama un crédito de facilidades extendidas, que es un acuerdo a 10 años. No quiero dejar de mencionar en este capítulo de la entrevista con Aldo Abram, que era la fundación de la cual el director ejecutivo de Libertad y Progreso, justamente la semana que pasó, de a conocer los resultados de lo que es el índice de institucionalidad, de seguridad institucional de un país. Y la Argentina en la gestión de Cambiemos, en lo que va de la gestión de Cambiemos, mejoró 30 puestos pasando del 142 al 112. Y los aspectos políticos de todo este marco económico que se está dando, los analizamos con Carlos Germano, que como ya dijimos, en una nota como la de Aldo Abram, también está en la página web de nuestra emisora, que sigue manteniendo su criterio que todavía hay en lo político un grado importante de incertidumbre. Y nos ofreció algunos números. 7 de cada 10 argentinos que fueron encuestados por su consultora tienen una imagen negativa de la gestión de la actual administración. Aún cuando, por otro lado, señaló y advirtió que en el caso de la imagen de Mauricio Macri tocó un piso y en cambio el de la expresidenta Cristina Fernández tocó un techo. Por lo tanto, en lo inmediato, en lo que resta de este mes de abril y mayo, que va a ser un mes clave, con toda seguridad, lo que actúe la tesorería y el Banco Central en materia cambiaria, porque sigue siendo un indicador no solamente económico, sino también psicológico, el dólar. Si tanto la tesorería como el Banco Central pueden de alguna forma recrear lo que nosotros mismos dimos en señalar que en enero y febrero se había considerado una suerte de Pax cambiaria. Y las medidas que se anuncian la próxima semana son algo más que un placebo, como nos dijo hoy Aldo Abram, no hay duda que puede comenzar a modificarse en algo el cuadro actual que venía perfirándose para el oficialismo y también esto podría determinar que la oposición también comience a jugar al resto y precipitar decisiones. Hasta todos los momentos.